Hoy es sábado Indica las coordenadas Que hoy nos vamos Prende el murciélago La madre del que hoy no veo Y me emborracho Bebé, manda a location A Twitch en el ID de colección Fototual combo y dame mención Hoy tengo mala intención Bebé, manda a location A Twitch en el ID de colección Fototual combo y dame mención Oh, 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 oh Hoy tengo mala intención Oh, 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 oh Y hoy no tiene hora de llegar No creen los hombres una desconfiada Soltera pero dice que ella es casada Pero eso cambia cuando ve la buscada Mucho creepy en la mochila Y las tajas de mi pupila griten Yo quiero tequila Yo quiero tequila La nota está subiéndome La nota está subiéndome Cabrón está terminándome Todas las baby están testeándome Hoy termino emborrachándome Y borracho no voy a guiar Porque si un poli me detiene Yo le voy a gritar Si cojones me quieren Te demanda a location A Twitch en el ID de colección Total combo y dame mención Oh, 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 oh Hoy tengo mala intención Oh, 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 oh Let's go No me llames, yo te llamo La discoteca pa' nosotros la cerramos No estoy para reclamo, quiero alcohol Ey, yo te tiro un call Pongo el batería y no el de béisbol Me gusta porque te destacas Ya las envidiosas opacas Ya con tanto oro en el cuello Baby, ya parezco una guaca Me gusta tu cuerpito de Kylie Tu carita de Barbie Tu novio puede frontear Pero Barbie no es pa' mí Baby, mamá, la Ubi Poderle play a la movie Los míos flujo, los turis La nena grande, los buris La otra vi uno Yo nunca solta con él Mi flow es de Neptuno Y mi pelo de colores Yo solo tomo champán El Richard Millie Plain De la Kaila E en mi Chaybelito me pongo incendio Con su amiga hoy salió a ver Eh, tú no la oyes Ella no es tu mujer Estamos todas solteras El amor no es bienvenido No, no, necesito un hombre Yo misma sola me cuido Baby, manda a location A mi channel y de collection Chon, 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 chon Fotote congo y dame un mención Oh, 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 oh Hoy tengo una lintención Oh, 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 oh Dame y caballero Dame y caballero Con canciones como estas que se separan Los simples artistas de los líderes Let's go Los simples cantantes de las leyendas I'm gonna be a dijeron G Check out the men Unión legendaria Brrrr Castino gay Uy I'm on the drums Yeah, yeah, yeah I'm on the drums Mousy Brrrr Real hasta la muerte Real hasta la muerte ¡Besita!